La Máquina No Ha Sonado La Máquina No Ha Sonado La Plata No, La Plata No, Que Me Sonó La Máquina Te Pido Por Favor Que Interfiere Cuando Te Escucha A Voz Interfiere Lo Que Vos Diga También Es Usado En Tu Contra Podés Hablar Podés Hablar Sin Ninguna duda Vamos A Otra Pregunta Tenés Una Lista Interminable Interminable De Gente Que Te Han Adjudicado Realmente Luis Miguel Ha Sido Un Novio Que Has Tenido La Pregunta Es ¿Qué Fue Lo Que Más Le Gusto A Luis Miguel de Vos? Si Me Decís Los Ojos Me Voy A La Mierda Directamente La Boca ¿Qué Es Lo Que Le Gusto Que Te Dijo Luis Miguel Que Estaba Enamorado De Vos? ¿Y Cuando Hablamos? Aquella Vez ¿Aquella Vez Que Hablamos? No, Cuando Hablamos Es Cuando Tuvieron Alguna Relación ¿Qué Es Lo Que Te Dijo En El Oído? Le Gustaba Mi Piel Mucho ¿Por Qué? Mira La Piel Que Tiene Pasa Que Me La Día Sea Simple Vista A La Magia ¿Guardás Objetos De Color Piel En La Caja Fuerte Como Susana? No, Yo Ya Sé Lo Que Guarda Susana Es Una Pregunta Objetos De Color Piel ¿Guarda El Lulipop? ¿Es Grande El De Susana? ¿Cómo? Es Grande Vos Hablás Con Susana Se Te Cargó La Pregunta Pero No Por Lo Que Escuché La Cagás De Marrar Un Poco Más ¿Cómo Que Grande? Color Piel Elementos De Color Piel ¿Guarda El Lulipop o No Guarda? Parretamos Que No Tengo Caja Fuerte Todavía Bueno, Es Una Caja De Zapatos Es Una Caja De... No, No Me Va A Dar La Pregunta ¿Guarda O No? Te Quemo Te Escucho Que Te Quiemo No, No Guardo Nada de Nada ¡Ay! ¡No! Es Que Lo Que Guarda Susana En La Caja Fuerte Yo No Lo Guardo Una Lo Tengo Por Ahí No Lo Guardo Una Capa Y La Máquina No Suena Está Diciendo La Verdad Está Diciendo La Verdad Pero Como Si... Bueno, A ver, No Sonó Recién Hablaban De Martín Regrado Hablaban... Mejor Ni Nombrarlo Bueno, Perfecto Pero No Lo Querés Nombrar No Está Sonando La Máquina ¿Lo Dejaste Vos O Te Dejó Él? La Verdad La Relación La De Puse Finjo ¡Oh! Pero Esa Máquina... Pero Es Como Mentira Soy Una Mentirosa Podemos Decir Que Salir Con Martín Regrado ¿Esto Fue Una Mala Inversión? ¿Podemos Decirlo? No Sé ¿No? Porque ¿Qué Había Que Invertir Ahí? Bueno, Pero Pudo Haber Ser Una... Te Arrepentí De Haber Se Dido Con Reducción Yo No Me Arrepiento De Nada Perfecto Me Está Sonando La Máquina Me La Vas A Quemar A La Máquina Pero... En La Intimidad O sea, Ya Sé Que Es Una Cosa Pasada No Vamos A Hacer Merma Uy, Se Me Está Bajando El... Se Da El Peso Del... No Hay Problema Para Preparándome Una Bidome Por Favor Voy A Hacer El Test De La Bidome Ahora En Un Ratito ¿Qué Me Va A Hacer? Esto Me Está Bajando... Redrado, No Te Escapes Por La Ramas Redrado, ¿Cómo Tenía El Tema? ¿Cómo El Dólar Planchado? ¿Cómo El Peso En Baja? ¿O Como El Euro En Alza? ¿Cómo Venía El Tema? No Hablo